¡Hola amigos y amigas! Bienvenidos a este programa de Legado Cultural. Está presentado por la Escuela de Arquitectura, Artes, Diseño y Comunicación de la Universidad de Montemorelos. A través de la Galería Leonor Jackson presentamos una serie de eventos en los cuales ustedes pueden enriquecerse de manera grande a través de la cultura. En esta ocasión les vamos a presentar un taller de acuarela en el cual ustedes podrán explorar todas las posibilidades creativas de esta técnica. Esperamos que lo disfruten y puedan aplicarlo en cualquiera de sus áreas. Para conocer más sobre esta técnica vamos a apreciar una serie de obras que pertenecen al acervo de la Galería Leonor Jackson. Estas obras son propiedad del artista José Luis Arias y consiste en un estudio de los elementos naturales y arquitectónicos del campus universitario aquí en Montemorelos. Tenemos primeramente un estudio en el cual podemos observar el edificio de la finca. Vemos las ramas de los árboles combinadas con la perspectiva de este edificio. A través de este trabajo podemos observar cómo las capas de color se superponen unas sobre otras y podemos ver cómo los degradados son muy suaves. Posteriormente tenemos un estudio del conservatorio universitario en el cual se da prioridad al juego de luces que hay entre la sombra de los árboles y la luz reflejada por el pasto y las calles. Estas pequeñas áreas de color pueden verse de manera unitaria cuando uno se acerca, pero cuando te alejas puedes verlo de manera total y el ojo unifica el cuadro de una manera muy armónica. A continuación podemos ver un estudio de la iglesia universitaria en el cual se da prioridad a la arquitectura del edificio. Podemos ver cómo se contrasta el azul del cielo con la vegetación y el pasto. Los degradados son muy sutiles y podemos ver un contraste y armonía de color entre los tonos ceruleos y cobaltos del cielo que contrastan con el verde y el color ocre del edificio en general. A mi izquierda podemos ver el auditorio o la antigua iglesia universitaria en la cual se da prioridad al estudio de los contrastes de color, principalmente en los tonos rojos y verdes. Podemos ver también armonías entre los tonos ocres y verdes en el área de los árboles y podemos apreciar cómo esta obra está elaborada a través de aguadas, que es una técnica en la acuarela en la cual hay abundancia de agua y se van secando de manera uniforme cada una de estas áreas para posteriormente lograr un efecto de unicidad en el cual el ojo humano puede captar el cuadro en total armonía. Para concluir, tenemos este cuadro que nos muestra los entornos del Hospital La Carlota. En esta obra podemos apreciar cómo la teoría del color funciona dentro de la acuarela. Podemos observar sombras de color morado, luces de color amarillo y la presencia permanente del color blanco en el papel que juega la acuarela en la creación de los paisajes y los entornos como investigación del artista. Podemos ver que las sombras se funden dentro del paisaje y logran una unicidad armónica dentro de todo este entorno, en el cual también hay mucho contraste y podemos ver muy detalladamente cada uno de los elementos. A continuación, vamos a tener una aproximación a los materiales para la creación de la acuarela, así como un taller en el cual ustedes podrán disfrutar y puedan apreciar la metodología en la cual se elabora esta técnica. A continuación, revisaremos los materiales necesarios para producir esta técnica. Primeramente, es necesario tener papel de buena calidad, de 200 gramos o superior. Esto quiere decir que el papel es un poco más grueso y aguanta la porosidad del agua. Hay papeles con grano fino, grano medio y grano grueso. Todos estos papeles dan un diferente acabado cuando nosotros estamos dando la pincelada para lograr aguadas o hacer difuminados muy suaves. Una parte muy esencial de la acuarela es el uso de pinceles. Primeramente, les voy a mostrar este pincel que se llama plano. Vamos a poder ver cómo deja una pincelada como si fuera una línea continua. Se puede utilizar de forma plana o de forma angular para dejar líneas más delgadas. A continuación, tenemos el pincel redondo. Este pincel nos sirve para crear superficies como si fueran hojas o pétalos y se tiene que trabajar de esta forma, poniendo primero la punta y después haciendo un movimiento hacia nosotros. Les voy a mostrar cómo se hace este movimiento. Este pincel se utiliza principalmente para la creación de motivos naturales como pétalos u hojas en los árboles. Tenemos algunos pinceles que nos van a servir para poder hacer detalles o líneas más delgadas como ramas, detalles en la arquitectura o en general para el paisaje o en las personas. También podemos utilizarlo para hacer detalles en los ojos, pestañas, cabello y se utiliza de esta forma. Muy bien. Tenemos que tener en cuenta el uso de material absorbente para cuando nuestros pinceles estén demasiado húmedos o tengan un exceso de pintura, poder secarlos y trabajar nuevamente. Es muy importante tener dos cuencos de agua. Uno para el agua sucia en el cual nosotros vamos a limpiar nuestro pincel y el otro para utilizar agua limpia en el cual vamos a tomar el color directamente de nuestra paleta. Y el proceso se repite una y otra vez. Otro elemento que es necesario para este proceso es un gotero. A través de esta herramienta vamos a poder dividir el color haciendo que tenga más pigmento o más agua según nosotros lo deseemos. Podemos dividir una gran cantidad de color añadiendo o quitando nuestras acuarelas. La siguiente parte que es la central dentro de esta técnica son las acuarelas. En el mercado existen diversos tipos. En esta ocasión les vamos a mostrar el uso de acuarelas líquidas o en tinta, el uso de acuarelas en pastilla y acuarelas que vienen en tubo. Cada una da un acabado diferente. Las tintas nos proporcionan una fluidez extraordinaria a la hora de trabajar. Mientras que las pastillas y los tubos nos dan unas texturas más pastosas. Bien, para continuar le damos la bienvenida a la maestra Cianya Gómez que es docente de la Escuela de Artes Visuales aquí en la Universidad de Montemorelos. Maestra Cianya, bienvenida. Muchas gracias. Me gustaría preguntarle, ¿cómo integra usted la acuarela en su producción? Bueno, mayormente yo la utilizo en bocetos previos. Normalmente yo trabajo otra técnica, pero la acuarela la uso mucho para hacer bocetos. Es más fácil para mí crear las ideas con las acuarelas. ¿En qué materias utiliza esta técnica? A veces un poco en pintura experimental, en pintura también, en las materias que tienen algún proyecto de desarrollo creativo. Siento yo que es la mejor alternativa a color, junto con los colores, de poder crear las ideas con más fluidez. Y en una arquitectura que se llama representación expresiva, ahí también la uso mucho. Tengo entendido que usted maneja interdisciplinariamente esta técnica, no solamente para los alumnos de artes visuales. ¿Cuál ha sido su experiencia del crecimiento como artistas, como comunicadores visuales, como arquitectos, la utilización de esta técnica en otras áreas? Yo considero que en lo personal sí me ha abierto el panorama en cuanto a las cosas, a los acabados que puedes lograr con la acuarela, al motivo por el cual utilizas la acuarela. Yo normalmente la usaba para crear cosas, pero en arquitectura me encuentro con que no solo creo cosas, creo texturas, creo proyección de sombras, creo también perspectivas. Entonces, pues realmente es el utilizar la acuarela de forma interdisciplinaria, le da, pues yo creo que me da un plus, ¿no?, en el uso de la técnica. Excelente, me parece muy bien. Maestra, háblenos un poco de la técnica que nos va a presentar en esta tarde. Bueno, yo voy a realizar un pequeño dibujo en acuarela. La forma en la que yo aplico la acuarela es una pequeña mezcla de la acuarela y la técnica de la aguada, que normalmente se usa en el acrílico. Yo normalmente trabajo con acrílicos, entonces yo tiendo a usar las acuarelas un poquito más secas o más, este, o no tanto en capas. La acuarela normalmente se trabaja en capas, ¿no? Entonces yo uso un poquito menos de capas con la acuarela que normalmente una persona experta en la acuarela o un ilustrador usa en sus dibujos. Muy bien, pues vamos a verla en acción. Claro. Ok. Muy bien. ¿Cuál es el primer paso que va a realizar, maestra? Bueno, primero algunos, algunos los que hacen es que humedecen todo el papel porque obviamente el papel se arruga un poco con el agua. Entonces algunos humedecen y yo a veces también lo hago, humedezo un poco el papel, quitan el exceso con alguna toallita o algo para que no tenga tanta agua y basado en eso comienzan a agregar los pigmentos. ¿Me puedes pasar un tono café, por favor? ¿De tintas o de...? De tintas, por favor. Entonces yo lo que a veces hago es que pongo el agua directa sobre mi dibujo y dibujo con pura agua. Entonces coloco el agua en lo que es el dibujo y ya nada más... A ver, ¿cómo me pongo? Voy a tener... Si no, ahorita hacemos un caballito. Este es rojo. Bueno, voy a usar este color por el momento. Entonces ya una vez que hago mi dibujo con agua, ya aquí yo ya tracé lo que va a ser la cabecita del caballo con agua, empiezo a agregar... No sé si logran ver. Empiezo a agregar lo que es el pigmento y como yo ya lo... Previamente ya le eché agua nada más, se empieza a esparcir. Solamente pues obviamente tengo que tener mucho cuidado de la cantidad de líquido que coloco para que no se salga, como quien dice, de la línea. Entonces, cuando trabajo tintas, pues ahí sí me veo más obligada a trabajar en capas y colocar cada vez la tinta más firme para que vayan las partes más oscuras y más claras. Cuando trabajo en... En las... Con pastillas. No, pastillas no. Tubos. Los tubos, perdón. Cuando trabajo en tubos, ahí es donde más tiendo a usarlos como si fueran acrílicos. Entonces ahí utilizo más pigmento. De una manera más directa. Exacto. Y utilizo la acuarela de una manera más directa. Entonces es lo que normalmente hago. Siempre pues le quito el exceso de agua al pincel para que pueda fluir suavemente sobre el papel. Es una de las cualidades de la acuarela, ¿cierto? Que es muy expansible en el papel cuando está húmedo. Sí, lo padre de la acuarela es que puedes... Bueno, yo considero que puedo recubrir más fácil el espacio. Lo complicado de la acuarela, desde mi perspectiva, es que no hay mucho margen de error. En el acrílico te equivocas, espera que se seque, le pasas la pintura y corriges. Pones blanco otra vez y como si nada. Con la acuarela no existe eso. Entonces, ¿no hay pintura blanca de acuarela? Pues realmente, o sea, sí hay, ¿verdad? Pero no es muy útil. Realmente no sirve más que para quitarle valor al color. Ok. Porque como la acuarela son transparencias, una, por ejemplo, si tú dibujas muy fuerte, no logras recubrir el lápiz que quedó abajo, tu trazo. Y con el blanco no logras aclarar. Entonces, realmente los ilustradores y los que usan más la acuarela, lo que va blanco, se deja blanco. ¿El papel se deja blanco? No se toca, exacto. Ok. Muy interesante. No se le agrega el pigmento. ¿De qué manera está trabajando este dibujo? ¿Por capas está añadiendo directamente más pintura? ¿Qué es lo que está logrando? No, ahorita como estoy trabajando con lo que es una acuarela líquida, que es un poco como de aceite, sí estoy trabajando por capas, porque si me excedo, pues puedo dañar el papel o salirme de la línea. ¿Y cómo controla la humedad en el papel cuando ya no desea que los colores se expandan más? ¿Aplica calor? ¿Lo quita? Pues yo lo que normalmente hago es, exacto, o sea, sí con mucho cuidado para no expandirlo, empiezo a quitar el exceso de agua. Entonces, pues la servilleta o el trapo o lo que tengan, pues quita el exceso de agua y a mí me funciona muy bien. Por ejemplo, aquí ya lo sequé. Pero hay otras personas que prefieren usar esto y también aplicar con una secadora o directamente la secadora. Muy bien. Yo casi no utilizo la secadora porque, como te digo, siempre uso la acuarela un poco más directa, pues no hay mucha humedad en mi dibujo. Entiendo que la acuarela puede usarse en conjunto con otras técnicas. Sí, yo siempre... ¿Puede contarnos de su experiencia? Miren, por ejemplo, este es uno, un dibujo que yo realicé, un boceto que experimenté con él. Entonces, ese tiene técnica mixta. Realmente lo que hice fue, hice un dibujo con lápiz de grafito. Entonces, hice las sombras, todo, toda la textura, todo lo hice con el lápiz. Lo vi y dije, ah, sí está padre, pero no me convence. Y decidí aplicarle encima del lápiz de grafito acuarelas. Entonces, lo que hice fue pequeñas transparencias. Así que las partes oscuras no son capas. Es la parte más oscura que había del grafito. Entonces, realmente apliqué veladuras, sí, pequeñas capas muy transparentes. Y, pues, oscurecí donde iban, o agregué colores más fuertes donde no, donde iban, perdón, y ya. Y al final decidí jugar con lo que son plumones. Entonces, yo realmente la acuarela la uso mucho con técnica mixta. Y también, por ejemplo, en las acuarelas que utilizan los arquitectos, también se usa mucho la técnica mixta. O sea, hacen las líneas con colores, usan estilógrafos. Entonces, pues, más bien es lo que yo hago con ellos. Bien, maestra, veo que esta ha sido una aplicación directa del color y que preparó algunas láminas para que podamos entender mejor la acuarela. ¿Nos podría explicar de qué se trata esta? Bien, esa es de transparencias. Como les había comentado, la acuarela es muy transparente. Entonces, no te permite ver, perdón, lo que hay en el fondo. Entonces, al crear tú una capa muy transparente, hace que se pueda ver lo que hay debajo. Esa es por capas. Entonces, agregas una pequeña porción de acuarela con mucha agua y se ve muy tenue, como podemos ver aquí en la primera. Luego, un poquito más, más oscura, la siguiente. Entonces, conforme vas aplicando más capas, se va volviendo más oscura. Muy bien. Bien, veo también que tiene aquí algunos materiales. ¿Nos podría decir qué es esto? Eso es sal. Es que hay algunos componentes naturales y algunos químicos que hacen que cuando tienen contacto con la acuarela, crean un efecto diferente. Por ejemplo, este es el efecto que causa la sal al momento de aplicarlo, cuando todavía está húmedo, pues se lo tiras y hace esas texturas. Entonces, es muy interesante. La siguiente es degradado. Es precisamente con el agua, utilizando un poco más puro la acuarela y cada vez logrando una transparencia con el agua. La siguiente, este es húmedo sobre húmedo. Cuando todavía la hoja está húmeda y eso mayormente se trabaja con muchísimo más agua, tú vas tirando, puede ser con el rodete, perdón, con el gotero o bien con el pincel, vas tirando acuarelas, entonces al esparcirse, crea este efecto interesante. Muy bien. Entonces, ¿nos podría mostrar el avance de esta acuarela que realizó en este periodo? Claro que sí. Nada más logré hacer eso, apenas estaba logrando el detalle de lo que es el pasto, pues de forma rápida lo traté de hacer. Muy bien. Bueno, pues a continuación vamos a hablar también un poco de la técnica húmedo sobre húmedo y mostrarles también algunas propiedades del valor de la acuarela y el trabajo en el papel a través de un bodegón de unas flores, el cual yo voy a elaborar para que puedan tener la oportunidad de experimentar con algunas de estas otras técnicas que ya mencionó la maestra Cianya. Agradecemos a la maestra Cianya Gómez por la participación y quiero mostrarles cómo terminó el estudio que hizo de este caballo. Hizo una mezcla muy interesante de tintas de acuarela y estuvo utilizando una técnica directa. A continuación les voy a presentar una técnica húmedo sobre húmedo, para lo cual es muy importante tener todos nuestros aditamentos a la mano. Tenemos que tener nuestros cuencos de agua limpia y para limpiar nuestros pinceles, tenemos que tener una paleta de acuarelas en la cual vamos a mezclar todos nuestros colores, que pueden ser de tinta o de pastilla. Y tenemos que tener nuestros pinceles también a la mano. Voy a comenzar mojando mi papel primero con agua limpia, aplicando directamente sobre todo el papel. Esta operación la podemos hacer con una brocha o un pincel más grande, con un dibujo previamente hecho en esta hoja de papel, que tiene mezcla de algodón y tiene un gramaje de 200 gramos. Entonces esparcimos muy bien el agua. Podemos esperar a que se seque un poco y retirar los excesos de agua en la mayor parte de nuestra hoja. Poner cinta a los lados nos va a ayudar a que nuestra hoja no se pandee y se creen estas ondulaciones para poder trabajar en una superficie lisa. Lo primero que vamos a hacer es que voy a comenzar con un pincel redondo, mojándolo con agua limpia y poniendo una capa muy ligera para crear este bodegón primeramente con las hojas verdes. Entonces vamos a hacerlo así, de una forma directa. Y vamos a ver cómo el color se mezcla directamente con el agua que ya tenemos en nuestro papel. Si se dan cuenta, podemos ver que estoy haciendo un movimiento de pincel que consiste en poner primero la punta y levantar. Primero, con unas capas muy delgadas de color y posteriormente con una acuarela más cargada. A continuación tenemos que secar muy bien nuestro pincel para poder cambiar el color. Vamos a utilizar un amarillo limón para los crisantemos que hay en esta acuarela. Es muy importante que en esta técnica húmeda tomemos en cuenta que nuestros colores se van a fundir unos con otros y vamos a obtener una imagen muy difuminada. y que los contrastes entre los colores, por ejemplo, este amarillo limón y este rojo claro sean muy evidentes y pueda lograrse un contraste inmediato. En la naturaleza podemos ver estos contrastes en las flores, en las rocas, en el cielo y podemos ver como cuando añadimos una pequeña gota de cada uno de estos pigmentos dentro de las anteriores logramos combinaciones muy, muy interesantes en las variaciones del color. Como bien lo mencionó la maestra Cianya anteriormente, es muy importante que los colores respeten los brillos blancos del objeto que estamos pintando. En este caso vamos a respetar los brillos que tiene nuestro jarrón en el cual están estas flores, este pequeño buque y ir añadiendo poco a poco más pigmento para lograr una mayor profundidad. Muy bien. Podemos ir haciendo los tallos con un pincel más pequeño. Voy a utilizar este pincel que es un liner que está fabricado especialmente para hacer líneas delgadas. Podemos hacer también mezclas directas en nuestra paleta en las cuales si queremos que un color sea más profundo podemos añadir un color complementario. En este caso estoy añadiendo un poco de azul ultramar al verde para poder hacerlo más profundo, tener un color muchísimo más enriquecido. vamos a continuar con las flores voy a añadir un color complementario más que es el naranja y vamos a poder observar como dentro de esta en este pequeño bodegón a pesar de estar los colores muy a pesar de ser muy parecidos podemos ver que hay contrastes y armonías muy bien definidas. para acelerar el proceso podemos añadir un poco de calor con la pistola o que en este caso es un soplador industrial pero puede hacerse también perfectamente con una secadora de cabello. en algunos momentos podemos ver que por el aire caliente nuestra pintura la pintura que estamos añadiendo puede salirse de control pero siempre podemos corregir gracias a las capas que vamos añadiendo en la acuarela. entonces estamos añadiendo más follaje y podemos hacer más degradados al final vamos a encontrar que este proceso puede disfrutarse más cuando se está aprendiendo a dejar que el agua siga su camino y pueda puedan verse estas aguadas puedan verse los contornos cuando se seca el agua y puedan verse estas mezclas de colores lo importante en esta parte es dejar que la creatividad y el ojo humano sean los que mezclen los colores y puedan observar las diferentes formas que se han creado en este ejercicio como les mencioné al principio es un ejercicio que se hace de manera muy rápida y para capturar el momento y posteriormente hacer un trabajo muchísimo más detallado en alguno de los materiales para crear arte como óleo pastel o acrílico entonces este es un pequeño apunte podemos ver como los colores son muy brillantes y como se fundieron por esta técnica de húmedo sombrero muy bien pues una vez concluido este ejercicio y habiendo apreciado todas estas obras que nos proporcionó la galería de leonor jackson solamente me queda decirles que estén pendientes a las siguientes actividades de legado cultural y nos vemos hasta la próxima esta obra se titula quien soy en verdad esta la tuve en una de la exposición titulada tu verdadero yo y espiritualmente yo creo que nos hace recapacitar en las facetas que tenemos en nuestras vidas a veces tenemos que ser un poco bruscos cuando realmente somos personas muy amables o tal vez hay gente que nos ve de una manera y realmente somos de otra o también la pueden enfocar en gente que es hipócrita y realmente aparenta ser una cosa y es otra lo importante lo importante de las obras aquí es que el público tiene la capacidad de descifrar de la manera que mejor le parezca la obra hay diferentes pinturas que hice fueron 13 en total una está basada personalmente en en mi abuelita ella acaba de fallecer ella tuvo la oportunidad de tener un cambio en su vida esperemos que todos podamos lograrlo bienvenidos a un programa más de Arte 10 en este día tenemos como invitada a la maestra Marisa Ocampo ella es licenciada en artes visuales y hoy platicaremos con ella acerca de la pintura bienvenida maestra muchas gracias es un placer que esté con nosotros gracias el placer es mío me gustaría preguntarle cómo fue que usted decidió dedicarse al arte bueno desde pequeña siempre fui muy aficionada a lo que es el dibujo la pintura y en mi pueblo se hacían concursos regulares en las escuelas y yo era una de las que precisamente me encantaba participar o sea que ya lo traía sí algo que ya trae uno en la sangre qué bonito y qué es la parte que más disfruta o que más le gusta de esta parte del arte bueno una de las cosas que realmente disfruto que tengo propio al pintar y sobre todo que lo que normalmente uno siente y quiere transmitir lo puede transmitir sin hablar o sea ese sentimiento exactamente ay qué lindo y usted cree que por medio de lo que usted hace puede transmitir a otros la palabra de Dios la fe lo que usted cree claro que sí precisamente en una de las exposiciones que tuve hace unos años aquí en la universidad de montemorelos y también tuve la oportunidad de hacerlo allá en en linares este fue una obra titulada tu verdadero yo y tuvo un buen impacto realmente lo hice para que los jóvenes de la universidad y adultos niños este pudieran verse reflejados en esa obra espiritualmente fueron cuadros semejantes como que tenemos aquí atrás o fue otro tipo sí incluso esta fue la última de las obras que precisamente tenía un escrito en la parte de abajo es precisamente la última obra donde decía alégrate mortal tu frente inclina porque tu orgullo mundanal aquí termina debe haber un cambio precisamente en nuestras vidas y mientras tengamos vida tenemos tiempo de hacer un cambio espiritualmente y la esperanza la esperanza de ver a nuestros seres amados y de todos claro ese día que tanto estamos esperando pues que bonita reflexión y el cuadro también muy bonito pues mire yo estoy ansiosa de saber las técnicas de la pintura qué es lo que vamos a hacer qué es lo que trae para mí así que vamos a pasar a un taller y espero poder captar lo más que yo pueda de todo lo que usted sabe claro que sí con gusto ok pues vamos la interpretación de la pintura se da de acuerdo a nuestras propias finalidades y aspiraciones le trasladamos un sentido cuyo origen está en nuestra forma de vida y hábitos mentales y bueno ya estamos más que preparados para comenzar a pintar pero antes de empezar quiero saber qué es todo esto que tenemos aquí esos materiales maestra ok perfecto para empezar vamos a hablar de la pintura tenemos pinturas acrílicas en este caso vamos a trabajar con pinturas acrílicas hay al óleo estas son esas cuáles son acrílicas acrílicas esas son a base de agua y se secan muy rápido y las que son al óleo son a base de aceite y duran un poquito más sí tarda el secado bastante bien y nosotros tenemos la oportunidad de seguir manejando la pintura veo que hay muchas clases de pinturas esta es una de ellas ajá ok y una pregunta ¿qué es esto que tenemos aquí? tengo curiosidad porque siempre la he visto pero ni idea ok esto normalmente le llamamos la paleta del artista es una de las donde podemos colocar nosotros nuestra pintura esta precisamente es para óleo hay quienes la agarran para acrílico pero la de acrílico normalmente es un godete con orificios porque como es aguada la pintura y esa base de agua aquí se nos correría ok esta es lisa lisa es completamente lisa es de madera a veces son de acrílico o de plástico en fin hay diferentes hay de papel también las vamos desechando las hojas y ya exactamente para que no quede precisamente esto si eres aficionada a lavarla se puede lavar bueno pues quiero empezar ¿qué es lo que vamos a empezar haciendo? ok para empezar tienes que hacer un bosquejo ok haces primero tu bosquejo hay quienes normalmente nos vamos directamente a nuestro lienzo ahí tienes la muestra para que la puedas ok eso está interesante no se da la formita ¿no? así es ok vamos a tratar de tener una capacidad visual bastante buena usando nuestro lado derecho del cerebro ok los hemisferios los famosos hemisferios exactamente que normalmente el derecho es el que usamos para el lado para hacerlo de las artes lo artístico así es muy interesante eso está muy interesante así es creo que ahí más o menos acaba la formita ¿no? muy bien para hacer la primera vez es bastante buena así que síguelo ok eso ya me animó vamos a darle el labio sin duda esto está muy interesante la verdad pero para conocer un poquito más sobre estas funcionalidades de la pintura quiero que nos acompañen con la maestra Eunice Aguilar quien nos pueda explicar un poquito más sobre este tema la pintura es una expresión artística de las más antiguas y es también considerada una de las siete bellas artes la podemos asumir como una representación gráfica pero también es técnica son lenguajes para representar ideas son conceptos que siempre estarán fundados en una filosofía personal y espiritual y este aspecto es el que puede mostrar una clara diferencia entre una producción artística comprometida con Dios de las otras entonces un pintor cristiano debe hacer la diferencia en el proceso productivo con enfoque e interés para lograr congruencia con su cosmovisión este análisis necesario sitúa al artista en su devenir con responsabilidad filosófica con interés en el comportamiento del consumo artístico y sensible a los dilemas que le inspiren soluciones creativas e innovadoras con visión social y por supuesto espiritual mediante soluciones estéticas la pintura mural o de caballete sin duda es un medio para que se produzcan cuadros que formulen principios cristianos que fomenten el aprendizaje visual que perdurará silencioso en el tiempo tocando vidas especialmente cuando permitimos que Dios nos inspire la pintura tiene poder de comunicación por eso es muy importante la calidad técnica y más especialmente cuando el mensaje es importante y radiante pues podemos pintar sobre lo que el pecado nos ha hecho pero sería mucho más importante si pintamos lo que Dios ha hecho en nuestra vida bueno pues aquí vamos a empezar a pintar como me dijo la maestra aquí es con un rojo maestra ¿verdad? así es vas a ir colocándole un poco de agua para que vaya corriendo la pintura porque si no se va a secar rápido recordemos que el acrílico es a base de agua ok y si no estamos agregando agua poca agua exactamente conforme vayamos sintiendo la textura en el lienzo tiene que sentirse suave suave exactamente ok para que no se vaya secando tan rápido y puedas ir colocando otros colores si se le pone mucha agua ¿qué pasa? se corre y cuando quieres colocar otro color simplemente se despega la pintura y nunca más pegará la pintura en ese espacio ok es un poco complicado el acrílico pero es muy padre trabajar con él le gusta más trabajar con el acrílico ¿verdad? o con el óleo me encanta más el óleo tengo más chance de poder modificar cualquier cosa en cambio el acrílico se seca muy rápido y no tienes muchas opciones con él wow esto se siente tan suavecito yo creo que todos debiéramos de trabajar un poquito en el arte sí la verdad es que te da como cierta tranquilidad como que puedes expresar todo aquello que que tal vez con palabras como que no te sale exactamente no lo podemos expresar pero por medio de la pintura podemos decir muchas cosas y llegar a todo tipo de público niños, grandes eso es lo mejor que no tiene barrera sí y cada quien lo interpreta a su manera eso es lo más especial wow eso es lo que me gusta a mí también fíjese que puede uno tomar un dibujo pues de diferentes maneras ¿cómo vamos? muy bien puedes ir colocando un poquito de azul en la esquina para que vayas checando allá de aquel lado ajá y vas mezclando y se va a ir oscureciendo un poco wow ok cuando tengan oportunidad deberían intentar pintar pintar ok muy bien vas muy bien estoy haciendo el que ustedes pueden ver allí esos labios es lo que estamos intentando bueno estoy intentando realizar con ayuda de la maestra puedes limpiar un poquito tu pincel para quitar un poquito de azul ¿con el agua? ajá aquí tienes el trapito para que lo seces y quitas el exceso de pintura en donde veas que te pasas ok realmente es muy fácil ¿sí? ¿sigues con el rojo? ¿un poquito oscuro? sí y también puedes colocar los colores que están ahí en la paleta los puedes utilizar wow eso está muy interesante maestra de verdad gracias por compartir sus técnicas conmigo con gusto creo que ya me estoy animando a estudiar algo de esto ajá a ver si se me da ajá todos tenemos la capacidad de pintar mientras tengamos vida y ganas se puede claro que sí el arte es muy noble el arte es para todos lástima que el tiempo se nos está acabando por mí me quedaría pintando hasta que terminemos y seguir pero bueno maestra sin duda gracias por acompañarnos en este programa ha sido un placer tenerla y pues que podamos practicar juntas y que me me enseñe todo esto que usted tiene conocimiento y bueno y a ustedes también por acompañarnos muchísimas gracias no se pueden perder el próximo capítulo habrá más sorpresas así que las vemos pronto hasta luego hasta luego para mí el arte es expresión y Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.